Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, este es el resumen de Full Champions gente Y estamos en mi cuenta principal, no en la secundaria que fue la donde jugué al Full Champions con la Full MLS gente En esta cuenta también jugué al Full Champions, quedé también en oro 1 gente, como cada semanita Y pues bueno gente, decir que en esta cuenta estamos aquí porque vamos a ver un pack de icono Al final, se lo voy a abrir, les voy a dejar el clip, yo ya sé que me salió Decirles que fue bastante bien, esta semanita estuve 28 el tome, bastante flojillo Y pues el equipo gente, si quieren saber más acerca de cada jugador, mis opiniones y tal Y como rindió, ya subí un video gente, está en el canal, lo subí antier o ayer Depende cuando suba este video, pero en estos lapsos de dos días Donde expliqué la plantilla que iba a utilizar este Full Champions, que es una plantilla temática Full MLS Bueno, Top MLS con dos refuerzos nada más, porque había posiciones que no tienen jugadores en la MLS prácticamente Entonces, puse dos jugadores que tienen en el club de la cuenta secundaria Y ahí tengo mi opinión y análisis de la plantilla gente Y pues bueno, vamos a comenzar con el resumen Bueno gente, comenzamos este primer partido contra esta plantilla, bastante bonita Muchos iconos, Rijkaard por ahí de los más flojitos que tenía Buena media cancha Decir que con este partido nos estamos jugando el oro 3, me parece oro 2 Oro 2 gente, me parece que oro 2 Ya no recuerdo bien creo que oro 2 Ahorita vamos a ver el final, pero no estamos jugando con este partido subir de división Es lo que estoy seguro Empezamos con esta jugadita aquí con Rossi Que tira bastante bien Rossi, al minuto 45 anotábamos el 1-0 Para empezar ganando Y nos vamos hasta el 70 donde hacíamos esta jugada Donde nos dejaba el centro abierto Y pues con DJ Pozuelo anotábamos pegada al poste Lo que mencionaba Pozuelo es que Acaba de mencionar en el video pasado Es que tiene muy buen tiro Solo que había partidos que se me desapareció un poco Pero su tiro es bastante bueno Así que me parece Español es de prácticamente el mejor MCO que hay Era para oro 2 gente Así que con este partido llegamos a 17 victorias Y nos quedan 4 partidos Podía perder uno todavía Nos enfrentábamos contra esta plantilla Bastante interesante La verdad, casi todas las plantillas de estas alturas son muy buenas En Riese Que mucha gente lo vi que lo utilizó estos FUT Champions Creo que lo estuvieron regalando a Henry prácticamente Pues, o sea, estaba saliendo bastantes sobres Y siguiente partido La jugada al minuto 26 del rival Aquí con Mares Me hacía un poco de lío Me descolocaba en defensa Le dejaba el centro solo Y pues se la mataba de zurda con Henry Me hacía el 1-0 en el minuto 27 La verdad, la jugada la defendí mal Movié a los centrales como no debía Luego hasta el minuto 85 Ya un poco presionado Daba mal el pase Y me anotaba el 2-0 Este partido lo perdíamos Pero nos quedaban 3 de 3 Gente, necesitábamos 3 victorias Para llegar a oro 1 Gente, con esta MLS Que me estaba gustando la plantilla Era bastante divertida Para lo que estoy acostumbrado O sea, era un equipo muy divertido No era meta No era un equipo competitivo Pero era muy divertido Nos tocaba contra este plantillote Con Richarlison, Vardy Prácticamente un equipazo brutal Muy interesante cada posición La verdad El rival Lo que me Como que me generó dudas en el partido O sea, lo gané fácil Pero me generó dudas Porque usaba a Vardy de MSO Y me parece que no es su posición Aquí la ganamos con cuerpo Y se la dábamos a Rossi El que la ganó con cuerpo Creo que fue Pozuelo Así que ahí se notó un poquito Su gordura en HD 1-0 Íbamos, tendríamos a tirar la pausa Minuto 60 Pero no nos iba a tirar del cable Íbamos hasta el minuto 85 Iba a meter a Immobile en la pausa Y sacó a Richarlison Y vean lo que es Immobile Ahí también defendió un poco mal Le dejé el espacio Y pues Hamid Esperaba que la sacara Como si fuera Trastegian Pero Hamid es una coladera Gente que no se imaginan Los peores porteros Que he usado este FIFA Y pues aquí tocábamos En banda para Vela Vela que me encantó Esta carta Muy bien Hace todo muy bien Prácticamente Vela Y luego Pozuelo Con un pequeño recortito De TL1 Nos quitábamos al central A Cambly Que es un troncote en HD Y anotábamos el 2-1 Nos llevamos la victoria Victoria número 18 Gente Con esta victoria Ya nos quedaban Ganar 2 de 2 Dos finales Teníamos prácticamente Teníamos que sacar La casta por el equipo Nos tocaba contra este equipazo Que también este equipazo Lo que Yo creo que le perjudicó Mucho a este rival Que si jugaba bien Porque tenía cartas brutales Ronaldo Todos Neymar Todos Sancho Todos Ramos Todos O sea cartas brutales Pero jugaba con 2 MCOs O sea jugaba Y no jugaba con esta formación In game Jugaba con la 4-2-3-1 Pero usaba KKMCD Y KKMCD No te va a defender nada Vamos al minuto 25 Un cañonazo brutal La verdad Tiro Super Espectacular De Rossi Rossi es cartaza Y vamos al 30 Y otra vez Otro tiro cañonazo De Rossi Esta es la especialidad De Rossi Tirar al primer palo Un cañonazo Es como más Anote goles Con este Rossi Es muy bueno Haciendo eso Rossi Es prácticamente De las cartas Que más me ha gustado Delantero En cuanto tiro Primer post Y eso que he probado Bastantes buenas Pero siento que A este Tenía bastante Tiene algo Como en el tiro Creo que es su fuerza de tiro Que hace que varios Verones entren Y Rossi anotaba el 3 a 0 Con esta jugadita En defensa Que creo que ahí El rival la defendió Manos Me dejó el espacio Y pues obviamente Iba a ir para ese lado 10 de calificación a Rossi El partido de la vida De Rossi Y nos ganamos Bastante fácil Cómodos 3 a 0 19 victorias Nos jugamos Todo el último partido Gente Iba a ser un partido Difícil Ya se los digo yo Contra una plantilla Bastante buena Porque jugaba muy ofensivo Usaba 4-1-2-1-2 O sea vean La plantilla Es bastante buena Realmente Tiene a Nazario Baby Que no es el mejor De los Nazarios Pero es buen delantero Aún así Mares Metamorfo Delantero Me parece que vaya muy bien Por ahí había Unas cositas raras Del equipo Pero estaba bien Aún así Pero Minuto 4 Del partido Difícil gente Difícil ojo Minuto 4 Vean esta jugada Que me saco con DeRosy Espero que descoloque El defensa Se descoloca DJ Pozuelo Cañonazo Anotamos el 1-0 Minuto 5 gente Empezábamos ganando Bastante tranquilos Con un cañonazo De DJ Pozuelo Minuto 14 Armamos otra jugada Tocamos al centro Para Tuesta Tuesta para Rosy Rosy otra vez se frenaba Y esperaba que movía Los centrales Los movía bastante A los centrales La verdad Eso hacía que se descolocara Y otra vez Marcábamos de nuevo Con Pozuelo Creo que era otra vez Y nos tiraba la pausa El rival Y saben que significa La pausa Saben que significa La pausa tirada De cable gente Y pues bueno gente Llegamos a Oro 1 Al fin gente En esta segunda cuenta Que ya sabían Que los últimos dos semanas No habíamos llegado A Oro 1 En la cuenta secundaria En la principal Siempre llegamos Y pues bueno gente Con un equipo temático MLS bastante divertido La siguiente semana Tocará Liga China Ya le subiré el equipo gente Y pues ahí pueden decir En los comentarios Que otras ligas Aparte de la Liga China Quieren que les traiga Ligas en plan que sean Temáticas Así como no sé Ligas belga O no sé Holandesa Que se les ocurra Y pues bueno gente Los voy a dejar con un clip De un escondite Que dice gente Espero les guste Y pues ya les anticipo Que me sirve algo Bastante top Así que nos veamos gente Y no olviden Seguirme en Twitter Gente Este es un clip extra Para algún video Es un escondite gente De un jugador De ídolo Prime Prime gente Así es Prime Y vamos a hacerlo gente Vamos a ver Que nos toca Espero que no se ha repetido Creo que Lo tengo a A 100 me parece Ya le di Ya le di al sobre Así que ya se está abriendo Obviamente no lo estoy viendo Vamos con Suecia gente Aquí está Larsson Larsson sería F Uff República Checa Aquí sería Netbet Que sería F Para mí Bien Bien Rumania Y Hagi Gente Por favor Hagi No gente Irlanda Gente Irlanda Aquí tenemos a King Tengo el corazón A 1000 por hora Espero que no sea King Solo espero que no sea King Nigeria gente Se imaginan que es otro coche Otra vez Otro coche como en el medio No gente Coche me vuelvo loco Bien Bien México gente Matador Hernández Todavía me diría Bueno Hugo Sánchez Si sea F Vamos a ver Uff No no es Irlanda del norte Aquí podría ser Best Best Nos estamos quitando los malos Creo que Japón Es el último de los malos Que queda gente Vamos a ver si Nakata Bien Bien No tenemos Nakata Escocia gente Un daglish Un daglish Me vendría de perlas Daglish Es daglish 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 Gente Daglish Daglish Lo firmaba en HD Daglish Nada mal Gente Valió la pena Entregarse a Rui Costa Para que me saliera otro icono Gente Daglish Lo firmó en HD 4K 720 1080p Gente Daglish En HD Se vino al equipo Daglish Daglish Sí Gente Sí De los que quería Mbappé A tomar por saco Mbappé Se va a ir a sentar Con su abuela Chonita Y se va a venir El señor Daglish Bueno gente Si les gustó este video Dejen su like Y comenten Suscríbete Si teniendo más videos Gente No olvides En Twitter Que está en la descripción Y síganme también En Twitch Gente Que también Abro sobres Y todo eso Gente Y ahí Juemos FUT Champions Y pues Hasta el próximo video